Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP. La venganza de los electroalces POP. El siguiente gran paso en toda esta crónica de los multiversos de la MCU, sabemos que ocurrirá en la secuela de Doctor Strange. Está tan ligada a este caos, que su trailer no nos lo pudieron estrenar hasta que entendiéramos que ocurrió con Spider-Man No Way Home. El trailer nos da una buena mirada de que ocurrirá, pero ahora han salido más información mucho más detallada de todo lo que ocurrirá en esta cinta. Y por eso en este video te traemos como Doctor Strange y el multiverso de la locura va a ser mucho más masiva de lo que habíamos pensado. Si algo nos quiere dejar claro Marvel con esta nueva fase, es que tienen toda la intención de demostrarnos que aún les quedan muchas maneras de sorprendernos. Si pensábamos que tras todo lo largo de la primera saga infinita ya lo habíamos visto todo, estamos muy lejos. Marvel puede hacer lo imposible posible. Spider-Man No Way Home es el mejor ejemplo de todo ello. Todo aquello que se dijo de la cinta y de lo que muchos creían que no sucedería, porque en el cine jamás se había hecho algo así, pues al ver la cinta nos demostró que Marvel está dispuesto a tomar ideas de las más alocadas y volverlas una realidad en sus películas. Con Doctor Strange y el multiverso de la locura, sabemos que es la siguiente película con el tema de los multiversos, y podríamos esperar algo similar a lo que sucedió en Spider-Man No Way Home. Pero la apuesta parece ser mucho más alta, esta película es una completa locura. Como sabemos, esta cinta de Doctor Strange, como sucede a veces con algunas producciones, estaba en medio de un reshoot de algunas escenas que necesitaban agregar para complementar la cinta. Esto ya es algo que diversas fuentes oficiales habían confirmado y que además ya fuentes como The Hollywood Reporter lo comentaron. Esta noticia se mencionaba que estas regrabaciones eran algo extensas, por los tiempos que se tenían establecidos que la producción regresaría al set. Esto por supuesto ocasionó que mucha gente tuviera pendiente de todo esto, pensando y especulando que la película iba a necesitar fuertes cambios estructurales para requerir tanto tiempo de regrabación. Y algunos insiders recordemos que salieron a decir como Grace Randolph que la razón de toda esta filmación extra era porque querían incluir muchos más cameos y así como complementos divertidos de la cinta. No negaremos que en Spider-Man No Way Home todo el fanservice que incluyó la cinta es parte del por qué le gustó muchísimo al público. Además, ya había pasado algo similar con la serie de Loki. Y lo mucho que los fans disfrutamos viendo todas sus variantes y seguramente Marvel quiera hacer algo similar con Doctor Strange. Pero ahora lo interesante es que ya están saliendo algunas filtraciones que nos están hablando de estos cameos adicionales de quienes se podrían tratar. Una de estas menciones llega gracias a Casey Walsh, un conocido insider. Él sugiere que uno de estos cameos que podríamos ver en esta secuela es a Wolverine de Hugh Jackman. Esta filtración sucedió porque Casey Walsh estaba contestando algunas preguntas y alguien hizo una mención de este cameo. El insider ya había hablado de la participación de Hugh Jackman en el pasado. Había filtrado que Marvel estaba interesado en tener a una gran secuencia de lucha en la cinta y que la intención era que fuera la batalla contra Wolverine pero que esta participación no había llegado a concretarse por lo que Marvel tuvo que hacer un cambio de planes. En Twitter alguien más mencionó que no veríamos a Wolverine y la respuesta de Casey Walsh fue que él no diría eso. Si esto no fuera lo suficientemente emocionante las revelaciones comenzaron a estallar alrededor de todos estos cameos. Ahora la filtración fue publicada por My Time to Shine Hello. Si se trata de la cuenta que en los últimos días más he estado compartiendo filtraciones e información de todo lo que está ocurriendo con las producciones de Marvel. Todo comenzó con una publicación donde mencionaba que para Doctor Strange y el multiverso de la locura se agregarían a más miembros de los Illuminati entre ellos a Mr. Fantastic de los Cuatro Fantásticos. El tener a esta figura es una gran super idea interesante porque recordemos que dentro de la alineación original de un grupo conocido como los Illuminati Reed Richards era parte clave de este grupo secreto. La base de este grupo en los cómics era reunir a las mentes más grandes en una especie de sociedad secreta para así decidir en un comité más pequeño el destino del mundo. Una figura a destacar de este grupo es sin lugar a dudas Charles Xavier, quien ya se ha rumorado mucho de que tendría una participación muy activa en la película. Recordemos que estos cameos de otras realidades sabemos que son variantes, así que eso le da la oportunidad a Marvel de que sean interpretados por otros actores que no necesariamente tendríamos que ver de vuelta en el MCU. Con toda esta especulación de agregar más figuras del equipo de Illuminati, Casey Walsh publicó un tuit que posteriormente eliminó, donde mencionaba que prefería ver a Magneto. Siempre que un insider borra una publicación, nos hace sospechar que tal vez habló de más. Por su parte, My Time to Shine Hello siguió publicando mucha más información de este equipo de los Illuminatis y todos estos cameos que se agregarán ahora que se filmaron todo este nuevo contenido. Una de las cosas que mencionó es que no solo se trata de los miembros del grupo, sino que también tendrán ayudantes, cosa que expandiría mucho más a los personajes que podremos ver en este cameo. Dentro de estos ayudantes, menciona que tendremos muchas variantes, otros miembros de los X-Men e incluso drones de Ultron. De hecho, este insider llega a ser muy preciso porque menciona que serán 6 los miembros que pertenecerán a esta orden secreta. Así que ya podríamos hacer las cuentas de sus integrantes, con un modo que sabemos que será parte de este equipo, Charles Xavier y Reed Richards. El tener a todos estos increíbles personajes parece que es lo que va a conducir a toda la épica pelea de esta cinta. Como mencionamos, se quería que hubiera una pelea contra Wanda, pero ahora con la idea de estos cameos de los Illuminati, parece que serán todos ellos enfrentándose a Scarlet Witch. Otros reportes mencionaban que Wanda se enfrentaría con Charles Xavier, pero todo esto de filtración de verdad hace pensar que esta pelea será impresionante y completamente alucinante. En esta realidad a la que llegarán donde existen los Illuminati, serán los encargados de intentar detener a Wanda Maximoff. Todo esto parece a como sucede en los cómics, el enfrentamiento de todos los héroes contra Scarlet Witch. Cuando las cosas se salen de control, que se unen para enfrentarla. Y recordemos que la película sabíamos que podrían tomar inspiración de hasta esta historia particular de los cómics, que ya se adaptaron algunas cosas en la serie de WandaVision, por lo que tiene sentido una batalla como esta. Realmente en estos momentos están volando todas las notas que hablan de estos cameos, y donde todas las negociaciones que se especulaban hace un año, ahora se espera que se confirmen que sucederán. Solo recuerden que Marvel no quiso confirmar todos los cameos en Spider-Man No Way Home, y definitivamente no lo hará ahora. Uno de estos cameos que se habló desde hace tiempo es que veríamos a Iron Man interpretado por Tom Cruise. Hubo recientes rumores de que el actor se ausentó de la filmación de Misión Imposible, cosa que encajaría perfecto en que fuera a interpretar a Iron Man para la secuela de Doctor Strange y el multiverso de la locura. También hay rumores de que en esta escena podríamos ver un cameo de Spider-Man, pero que sería interpretado por Andrew Garfield, algo que sería súper interesante ver, sobre todo con la reciente popularidad que está teniendo el actor tras su participación en No Way Home. Las posibilidades son muchas de todos los personajes que podrán llegar a esta cinta, pero todo este equipo de superhéroes unidos para luchar contra Wanda no parece encajar con todo lo que se vio en el trailer, y para algunos esto parece ser la prueba de que todo esto son solo suposiciones y no hechos. Es muy curioso ver estas reacciones en internet, porque la gente parece olvidar que los trailers son solo promocionales, que su realización no necesariamente están ahí para contarnos lo que va a suceder tal cual en la cinta, es más, se agradece más cuando no lo hacen, y en el caso de Marvel muchas veces los usan como elementos para engañarnos con la trama. Esto parece que es lo que sucede en la cinta, porque la escena donde vemos a Strange acudiendo a pedir ayuda a Wanda no parece conectar con esta idea de que en realidad ella será la villana, por el contrario el Supreme Strange lo vemos como una figura y sombría que lo marca más como el villano, los villanos no necesariamente serán en otras dimensiones los enemigos y los aliados en otros universos parece que podrían ser los antagonistas. Esta manera de jugar con el cambio de rol de los personajes es la posibilidad que permite esto de los multiversos y parece que Marvel quiere que así como en los cómics hay grandes cambios de una realidad a otra, esto mismo sucedería en el universo cinematográfico de Marvel. Y de acuerdo a My Time to Shine Hello todo esto es parte del truco de Marvel para el engaño, por un lado tenemos a Mordo que en nuestro universo sabemos que es el enemigo porque lo que revela el Insider a esta versión de Mordo que lo podemos reconocer por su peinado con trenzas es quien se ha dicho que será el hechicero supremo de esta realidad y que pertenecerá al consejo de los Illuminati. Por su parte además del cambio en Mordo el cambio más importante es lo que vemos en la imagen de Wanda porque el Insider nos menciona que esta escena del trailer sucede antes de que Doctor Strange descubra que Wanda es la causante de toda la llegada de todos los demonios a esta realidad y que ella es la responsable del uso de esta magia negra. Posterior a esta reunión es que ella los va a intentar cazar hasta que terminan en la realidad de los Illuminati. En contraste la figura de Supreme Doctor Strange no es el villano. Aún no entendemos el rol de este personaje en esta cinta pero My Time to Shine Hello nos deja muy claro que no se trata del antagonista de la cinta porque ese es el papel que se desarrollará para Wanda. Scarlet Witch la vimos en el trailer como sus dedos lentamente se han comenzado a tornar negros un dato pequeñísimo pero que nos habla de como la magia negra poco a poco se ha ido apoderando de ella y tiene mucho sentido que sea ella quien esté detrás de todos los demonios. Un enfrentamiento de este Scarlet Witch como una gran antagonista que requiere la unión de tantos superhéroes será algo impresionante. La apuesta de Marvel se duplicó tras ver lo mucho que le gustó al público ver todos estos cameos en Spider-Man No Way Home. Parece que en Doctor Strange y el multiverso de la locura tendremos a tantos personajes que será mucho más masivo de lo que imaginábamos y quien sabe quizá esto los lleve a un evento aún más grande como lo que podría ser tal vez Secret Wars. Pero bueno de igual manera si te interesa conocer los 33 datos curiosidades easter eggs y referencias que no viste del trailer de Doctor Strange y el multiverso de la locura te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop lo que te hace a ti un vengador. So say we all.